Gracias por continuar con nosotros en Puntos de Vista. Ya me acompaña el doctor Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y presidente de Amcham. El día de hoy hablaremos un poco sobre la reunión que se está realizando en Medellín, Colombia, por parte de la Organización de Estados Americanos, para abordar, entre otros temas, también el tema sobre Nicaragua. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Elisa, por la invitación. Un placer poder tenerlo. Y en calidad de miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sabemos que hay una representación allá en Colombia. Me gustaría consultarle, como miembro de la Alianza, ¿cómo interpreta el discurso del señor Luis Almagro, quien ha, de cierta manera, excusado el papel del gobierno de Nicaragua ante lo que ha sucedido en el país? Bueno, mira, en el país ha generado mucho rechazo. Y allá, es decir, básicamente, algunos de los miembros de la Alianza se han pronunciado al respecto y definitivamente no aceptan, pues, ninguno de los planteamientos que se han hecho. Creemos que posiblemente el señor Almagro está mejor informado, obviamente, de lo que mostró en esa entrevista. Pero creo que hay que verlo como probablemente una especie de puente que él está tratando de construir. Y como he dicho yo, si es una especie de puente que vaya a servir para lograr los objetivos de lo que está planteado en la resolución que se espera que salga de esta reunión, bueno, ojalá, ¿verdad? Porque ahí se hace un llamado a que retornen los organismos de derechos humanos al país. Ahí se hace un llamado a que se retome la senda de negociación, es decir, con la Alianza Cívica para sacar al país de la crisis política en que está. Es decir, se hace un llamado, pues, a respetar los derechos ciudadanos, los acuerdos ya alcanzados, en fin. Así que hay una plataforma de planteamiento que realmente están en línea con lo que creemos que le da una salida y un respaldo a la salida de una crisis en Nicaragua, con el acompañamiento, pues, siempre de la OEA misma, reforzada. Porque aquí hay un mandato para una misión de alto nivel que pudiese ser parte, pues, del proceso. Entonces, lo veo más en ese contexto, en el contexto de lo que podría pasar y como un esfuerzo, en este caso, del Secretario General de tratar de crear un puente. Pero, obviamente, no podemos aceptar bajo ningún punto de vista los argumentos que hace. Nicaragua no es Ortega, Nicaragua no es Venezuela y Ortega no es Nicolás Maduro. Esas fueron las declaraciones del señor Luis Almagro. ¿Usted considera que estas declaraciones, de alguna manera, vayan a incidir en lo que acontezca en la Organización de Estados Americanos respecto a Nicaragua? Bueno, no necesariamente allá. Creo que buscan más cómo incidir acá. Cómo realmente estimular, incentivar una reacción positiva de parte de este gobierno, de parte de esta administración. Es decir, que sabemos que ha llegado en el plan de, primero, querer impedir que salga la resolución que va a salir, esperamos, en votación el día de hoy, ¿no? Es decir, que incluye, pues, esta misión especial y donde se le da un tiempo a esta misión para desarrollar su labor. Probablemente van a ser 75 días. La última versión reduce 90 días a 75 días. E, inclusive, le da el mandato de que, si realmente el informe lo requiere, ellos pueden directamente llamar a una asamblea extraordinaria como parte de sus conclusiones. Entonces, la verdad es que se está construyendo una presión sobre Nicaragua en donde todos estos países le están diciendo al país, busca una salida negociada o de otra manera, pues, vamos a tener que tomar políticas nosotros que no te van a gustar, esencialmente, al gobierno y, por ende, al país. Es decir, que yo creo que esa es la responsabilidad de todos nosotros. Ver cómo evitamos que se den o caigan sobre Nicaragua sanciones que pueden ser muy dañinas, la verdad para la economía. Las sanciones no son un fin en sí mismo, es un medio para lograr un objetivo que es una salida negociada, que se ejerce en las negociaciones una presión, estiman estos países, pero para que nosotros, pues, realmente y particularmente el gobierno reaccione positivamente a buscar una salida, que es lo que no hemos hecho. O sea, hemos pasado una gran cantidad de tiempo, supuestamente, metidos en una negociación, pero que realmente no hay cumplimiento, hay pérdida deliberada de tiempo y verdaderamente seguimos sin llegar a los temas de fondo, que verdaderamente es el tema de las reformas electorales y del anto de elecciones, porque este país difícilmente puede recuperar ni la gobernabilidad ni la economía después de los hechos de abril del 2018. Y esa es la realidad práctica que yo creo que esta administración tiene que entender verdaderamente, que no realmente le estamos haciendo ningún favor a nadie, ni a ellos ni al país, verdaderamente dándole más larga a este asunto. En realidad, probablemente, mi consejo de Ortega, este es su momento para convocar a unas elecciones adelantadas, porque entre más tiempo pase, más se va a deteriorar el país y la economía, menor capital político le va a quedar a él, y realmente, si nosotros tenemos aquí elecciones adelantadas, verdaderamente, o sea, al menos va a quedar con un poder relativo, decir que le va a permitir ser un jugador. Y se dio una redistribución del poder porque realmente el poder omnímodo que se tenía en Nicaragua nos condujo primero a una corrupción, que era el principal problema que el sector privado venía señalando desde hace años en Nicaragua, y segundo, a una violación de los derechos humanos realmente profunda y dolorosa, verdaderamente. Entonces, un gobierno con esas características, verdaderamente, creo que no tiene ni la legitimidad, ni la credibilidad, verdaderamente, para sacar el país adelante. Entonces, tenemos que movernos hacia unas elecciones adelantadas. ¿La ausencia del canciller en esta reunión de cancilleres justamente en Medellín podría denotar de alguna manera la postura del gobierno del presidente Ortega? No, creo que denota lo siguiente. Ellos pusieron sus esperanzas en los países del Caribe para poder impedir que se discutiera el tema de Nicaragua, porque ese fue el planteamiento que llevaron, que no se discutiera el tema de Nicaragua. En la OEA, contaron con un país del Caribe que lo apoyó, pero Baldrick Jensen lo que ha hecho es ser embajador de los países del Caribe y son a los países que se ha cabildeado y son los que realmente, de alguna manera, o se abstienen o votan en contra de las resoluciones donde Nicaragua ha tenido algo que ver. Son los grandes aliados de esta administración, verdaderamente. Y algunos países centroamericanos que han estado ambivalentes o inclusive, pues, o sea, negativos con respecto a las propuestas que se han generado en la OEA. Entonces, creo que fue una decisión muy práctica que tenía que ver con que él es la persona que tiene diálogo con los países caribeños, que eran de importancia, porque básicamente Centroamérica se está recomponiendo, es decir, y los países de América Latina, pues ya sabemos dónde están todos, básicamente. La propuesta de Canadá de realizar una comisión que analice y que también realice gestiones diplomáticas para solucionar la crisis política en el país en tres meses. ¿Cuál es la postura de la Alianza Cívica respecto a esto? Bueno, parece que ya no van a ser tres meses, parece que ya van a ser más bien 75 días. Es decir, se está trabajando y nosotros hemos estado apoyando que recortemos el tiempo. Porque, verdaderamente, aquí hay avances que no se han acordado, pero que se han trabajado en la mesa de negociación y eso podemos salir de eso más rápido, verdaderamente. Aquí lo importante es negociar el tema de las reformas electorales, ¿verdad? O sea, y la restauración de las libertades, que realmente se ha dejado de lado. En el tema de justicia, francamente, probablemente va a ser muy difícil llegar a algún entendimiento con esta administración. Es decir, haremos el intento, pero no creo que si fuéramos a retomar las negociaciones, se tendría que hacer el intento, pero no sé si se va a llegar muy largo. Entonces, el tema es que, verdaderamente, lo que queda para discutir de fondo es el tema electoral. Las reformas electorales, que incluye el tema de adelanto de elecciones. No necesitas realmente una cantidad de tiempo para llegar a un acuerdo general y luego quedarte con una mesa de implementación. Entonces, la salida a la crisis de Nicaragua que pasan por un acuerdo político no requieren 90 días, ni siquiera requieren 70 días. Se pueden hacer bastante rápido si hay voluntad política, verdaderamente. Ni siquiera cuatro semanas, pero supongamos cuatro semanas pudiese ser un tiempo razonable. Entonces, ese es el asunto. Que aquí ha habido un ejercicio deliberado de ganar tiempo, inclusive utilizando a los prisioneros políticos con ese fin, ¿verdad? Que yo creo que no deberíamos de continuar permitiendo, porque el país, las familias nicaragüenses, las personas siguen padeciendo, siguen sufriendo los embates del desempleo, de la falta de oportunidades, de tener que estar partidos en su familia porque hay exiliados, porque hay todo tipo de complicaciones. Y todo eso tenemos que repararlo. Y eso es en lo que deberíamos estar enfocados. Entonces, no vale que le sigamos dando larga a este asunto. Es irresponsable por parte de esta administración si lo sigue haciendo. Don Mario, pero el gobierno se ha rehusado en ocasiones anteriores a conversar justamente con ustedes el tema del adelanto de elecciones y también el tema de las reformas. Bueno, en el tema de las reformas, no necesariamente, digamos que, no es como que no se hayan visto. Ellos tenían un planteamiento, no llegamos a acuerdos en ese momento, quedó de retomarse posteriormente y estábamos acercándonos a eso cuando se tuvo que suspender la mesa de negociaciones. Pero se suspende la mesa de negociaciones porque verdaderamente ocurrió lo que ocurrió en la cárcel modelo, pero tampoco estábamos viendo avances en la negociación. Estábamos también comenzando a ver un retroceso en la negociación. Entonces, estimamos que en ese momento nosotros teníamos que dejar sentada una postura donde quedara claro que en vez de esperar un mes de desgaste para que no pudiésemos firmar un acuerdo que no iba a servir, mejor en ese momento que quedara claro que nosotros queremos un acuerdo de fondo de verdad, no jugar juegos políticos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el país necesita? ¿Qué es lo que la gente está demandando? Entonces, creo que estamos en ese punto. Es decir, en que se tiene que llegar a acuerdos francos, sinceros, de dar una solución, así como sacamos los dos primeros acuerdos. Los dos primeros acuerdos fueron muy bien recibidos por el país. Y fueron acertados en su diseño, en su articulación. Aunque fueran derechos que nunca debieron haberse cercenado, nunca debieron haber presos políticos, nunca debimos haber perdido nuestra garantía ciudadana, pero bueno, se negociaron y se discutieron y se pusieron sobre la mesa todos los temas relevantes. El retorno de los exiliados incluidos, el retorno de los activos de los medios de comunicación, etc. Como eso, podemos tener acuerdos adicionales que realmente vayan al tema de reforma en el sistema y en el Consejo Supremo Electoral, que nos garanticen elecciones limpias, es decir, este creíble, etc. El tema de adelanto de elecciones, pues obviamente es nuestro punto de vista. El gobierno dice que no es su punto de vista. Bueno, estamos en una negociación, veremos realmente qué punto podemos encontrar de coincidencia, porque tenemos que llegar a consensos de todas maneras. Nosotros tenemos nuestras racionalidades porque pensamos que eso es necesario para Nicaragua. Ellos tendrán la suya, que no quieren sentar un precedente. Bueno, es decir, pero tenemos una crisis económica, política y social en el país profunda, verdaderamente. O sea, no pretendamos que las cosas están normales. ¿Cómo vamos a asegurar aquí que regresen los depósitos para que pueda haber financiamiento? Se han ido más del 30% de los depósitos. Han caído de más de 5 mil millones a 3 mil y tantitos millones. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para asegurar que los exiliados, 50 mil personas, regresen a Nicaragua? Es decir, creo que se tiene que hacer en el marco de un acuerdo político. No vamos a revertir este daño que se le ha hecho a Nicaragua. Es decir, con esta administración. No lo va a poder hacer. Y eso es a lo que tenemos que abocarnos, a discutir eso y ver cómo le encontramos solución. Y ya en Nicaragua hay un precedente sobre elecciones anticipadas, ¿no? Efectivamente, pasó en los 80. Exactamente, así es. Y por razones similares. El país se estaba desangrando en aquel entonces. Era más dramático realmente tal vez que lo que hemos vivido ahora porque estábamos en guerra, nos estábamos matando entre nicaragüenses y realmente ya no había ni por dónde reclutar más. Se le había calabado el petróleo al gobierno y las concesiones que le estaba dando la Unión Soviética de aquel entonces. Entonces, no tuvieron más remedio que negociar. Bueno, es decir, son circunstancias que son diferentes pero verdaderamente estamos sufriendo en Nicaragua una crisis lo suficientemente profunda que amerita una solución rápida y una solución seria y de fondo. Más de 80 presos políticos todavía, doctora Arana. Eso es lo que se maneja por diferentes informes. Incluso la Alianza Cívica maneja esa lista. ¿Cree la Alianza que queda más por hacer todavía con esta gente que está presa en la cárcel? Claro que sí. ¿Se responde esto al volverte a la pausa comercial, ¿le parece? Claro que sí. No se vaya, ya regresamos con más. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se encuentran en Colombia en la reunión de la Organización de Estados Americanos para hablar acerca de la situación de Nicaragua. Mientras el día de hoy nos acompaña el doctor Mario Arana quien también es miembro de la Alianza Cívica y presidente de Amcham para hablarnos desde el punto de vista de la Alianza sobre esto que está aconteciendo tanto en Colombia como en Nicaragua. Doctor, nuevamente le quiero agradecer por acompañarnos acá a puntos de vista y antes de la pausa comercial yo le preguntaba ¿80 presos políticos todavía o más de 80 presos políticos cree la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que queda más por hacer? ¿Qué es lo que queda? Bueno, el número de acuerdo a una lista que veíamos ayer que no es y la tiene que corroborar la Alianza pero andaban ya más bien como por 90. Entonces nosotros hemos dicho que todos los presos deben de ser liberados eso ha sido un planteamiento muy claro y dijimos que mientras no ese es el caso no regresamos a la mesa de negociación vale la pena decir realmente aquí salieron los prisioneros políticos realmente digamos que eran líderes reconocidos y yo creo que eso con eso el gobierno estaba enviando una señal importante que no debemos de minimizar verdaderamente de una especie de voluntad de cumplir ¿verdad? quisiera pensar que sobre esa base se puede construir un entendimiento hacia adelante y realmente compensar todo el tiempo que hemos perdido verdaderamente pero se tiene que tratar el tema de los presos políticos o sea no es como que vamos a dejar los presos políticos olvidados ni mucho menos es decir hemos dicho que esa es una condición para comenzar cualquier negociación el gobierno ahorita anda dando a entender que no está interesado en negociar con la alianza ese es otro juego ¿verdad? que se tienen nosotros pues lo que les decimos es que francamente no van a tener mayor apoyo ni nacional ni internacional si pretenden por ejemplo ir a reformas electorales con partidos políticos muchos de los cuales son considerados colaboracionistas pues verdaderamente entonces que tengan cuidado pues con eso porque va a ser otra pérdida de tiempo pero bueno nosotros hemos dicho estamos interesados y las negociaciones están en suspenso nosotros no las no las hemos abandonado es decir estamos dispuestos a regresar a la mesa de negociación si creemos que tenemos que ver todo el tema de los presos políticos hay dos formas de hacerlo e inclusive hemos mandado a decir al gobierno que estamos abiertos a considerar cualquiera de esos dos caminos siempre y cuando ellos comprometan que están serios con respecto a resolver pues los problemas de los presos políticos que están todavía desde nuestro punto de vista en la cárcel hay una mesa técnica que se puede convocar para trabajar y ver las discrepancias que puedan haber en postura y hay una mesa de evaluación que está supuesta a hacerse como parte del acuerdo es decir de liberación de presos políticos en donde deben estar los grandes debe estar la Cruz Roja deben estar las partes entonces cualquiera de las dos formas podemos operativizarla para ver este tema y luego tomar retomar la negociación en los temas de fondo que todavía quedan pendientes y que verdaderamente se les ha venido dando largas de forma deliberada porque todo esto es parte de un juego político hay que verlo ya en retrospectiva a la luz de todo lo que hemos visto realmente ha sido una jugada política como han manipulado el tema de los presos ¿verdad? saben que eso es muy sensible para nosotros ¿verdad? y lo voy a reconocer aquí en público si ellos saben muy bien que tenemos esa sensibilidad que para nosotros los presos es algo que causa mucho dolor y que tenemos mucha presión de los familiares y que realmente si hemos respondido y hemos tratado de ser sensibles porque es la cosa más injusta que hemos visto en este país en mucho tiempo ¿verdad? además de todas las personas que perdieron la vida todo este número de prisioneros enormes que se han acumulado entonces ahí tenemos pues nosotros esa sensibilidad sabemos que ellos tienen otra sensibilidad de las sanciones dejémonos de osada ¿verdad? tal vez o sea y trabajemos en serio en lo que hay que resolver es decir y es el fondo del asunto y el fondo del asunto es como enrumbamos al país a la estabilidad como enrumbamos al país a la convivencia inclusive si hay y tenemos que sembrar reconciliación creemos que no puede ni deberá haber impunidad y creo que quedan cosas por discutir tal vez en el ámbito de justicia porque hay mecanismos modernos de inclusive de prácticas internacionales que pudiesen servirnos bien para que Nicaragua aprenda las lecciones y no se vuelva a repetir esto que ha sucedido pero no se no se puede decir no repetición retóricamente que es como lo está haciendo el gobierno no repetición en nuestro lenguaje significa desmontar el régimen y el sistema de represión que el país tiene establecido ¿verdad? no vemos nada de eso pasando verdaderamente vemos saludos a la bandera ¿verdad? llamados en el aire y sigue el hostigamiento y sigue la intimidación seamos serios seamos serios verdaderamente o sea Nicaragua sabe perfectamente lo que está pasando y no quiere más esto esto es lo que quiere parar y el gobierno realmente tiene que salir de su burbuja y entender que no puede seguir manejando el país de la manera en que lo está haciendo doctor Arana en este proceso en el que el diálogo nacional todavía continúa en impase o está detenido el gobierno de Nicaragua o alguna delegación del gobierno se ha acercado a ustedes como alianza para hablar de lo que está sucediendo o de lo que seguirá no más bien las señales han sido que no están interesados en conversar con nosotros esas han sido las señales pues no sé si ya es una decisión definitiva que hayan terminado inclusive de manera informal uno escucha que andan haciendo el planteamiento de que ellos van a negociar las reformas electorales de manera unilateral con los partidos políticos y aparentemente pretenden el acompañamiento de la OEA bueno no es lo que está en la resolución no es el compromiso que nosotros tenemos inclusive del secretario general con respecto a cómo vamos a abordar el tema de las reformas electorales en Nicaragua no es lo que están diciendo los países amigos o lo que están dispuestos a aceptar los países amigos que son los que van a poner sanciones a Nicaragua entonces o sea seamos realistas pues y seamos serios en realidad dejemos de estar jugando a chamarrazo porque en realidad no creo que le va a producir resultados ni a ellos ni al país el estar pretendiendo de que aquí pueden negociar con partidos políticos que en los que nadie tiene mucha credibilidad las reformas electorales verdad del país creo de que quien se ha ganado ese capital político y realmente quien y en quien se siente el pueblo representado seamos claros es la alianza es lo que hay hoy por hoy verdad con ellos son con lo que se tendría que estar negociando que cree usted que pueda salir de esta reunión de la organización de estados americanos tanto para Nicaragua como para el gobierno de Nicaragua quisiera pensar que la resolución está montada sobre algunas conversaciones al menos informales y que el gobierno va a dar pasos en el sentido de acomodar lo que es esta especie de recomendación y aprovechar los apoyos que los países amigos están ofreciendo verdad y que no lo lea ni lo interprete más como pues se ha estado haciendo diciendo no se trata de injerencismo se trata de que aquí realmente perdimos el control del país aquí realmente ha habido un problema serio de crisis política de crisis de derechos humanos y realmente o sea tenemos que buscar la forma en como reparamos el tejido social del país y mejor si lo hacemos con colaboración de otro porque inclusive vamos a necesitar muchos recursos económicos para reconstruir esto que se ha roto verdad y quisiéramos y deberíamos estar buscando como acercarnos para trabajar en un proceso de transición que realmente nos enfoque en este tipo de soluciones a los problemas y no en el antagonismo en el que todavía seguimos enfrascados verdaderamente porque yo siento que vengo aquí a antagonizar al gobierno porque si no comparto la postura de ellos quisiera que tuviéramos una postura que compartimos para reconstruir este país mientras dure el periodo de transición hacia unas elecciones y que tengamos unas elecciones tempranas que verdaderamente creo que es la solución de fondo que nos va a sacar más rápido de esta crisis ¿en qué momento estaría dispuesta la alianza a volver al diálogo nacional? yo creo que tenemos que ver el tema de los presos políticos es decir y realmente eso lo podemos resolver rápido nosotros mandamos a decir hace dos o tres semanas que podíamos trabajar viernes sábado domingo y que lunes podíamos estar sentados en la mesa de negociación antes de la reunión de la OEA si querían ¿verdad? es decir y que siguiéramos adelante no ha habido receptividad pues el gobierno tendrá sus tiempos el problema es que ya realmente se han tomado más tiempo de la cuenta y mientras tanto la situación del país continúa decayendo declinando la gente se está yendo las inversiones no están dándose los niveles de desempleo siguen aumentando la reforma tributaria está matando muchos negocios ¿qué más estamos esperando? ese es mi punto ¿no soportaría más Nicaragua entonces sin el diálogo y sin acuerdo político? yo creo que eso lo hemos dicho desde el principio de este año estamos tardísimos le quiero agradecer mucho don Mario por haber compartido con nosotros el día de hoy siempre será bienvenido acá a Puntos de Vista gracias de esta manera yo hago una nueva pausa comercial pero no se vaya ya volvemos con más gracias